But it would be nothing Nothing Pienso en mi futuro, voy seguro Nada puede contra este muro, caos oscuro Nadie puede contra ese tren, ¿por qué? ¿por qué? Porque como yo ninguno, güey, yo ninguno, güey Como yo ninguno, güey Mi futuro, cuidado es algo inseguro Mejor abróchate el seguro Porque hay veces que ni yo mismo carburo Hágase por un lado, mijo, que estoy, que la pego duro Como quieras, siempre viendo hacia adelante Así es como vas a llegar a ser grande No me molesten, ando en modo brillante Porque estas líneas están más caras que un diamante Me quieres ganar, pero no sabes correr Yo ya fui y ya hasta voy a volver No sé qué es lo que pretendes hacer Me quieres adelantar, la llevas de perder No me quieras sorprender porque ahí sí le gano Diles LAMSE, diles hermano Hermano, como es que el futuro lo tenemos en las manos Trueno los dedos y cambio el mundo como Thanos Tú solamente confía en ti mismo Verás que eso te llevará por buen camino Después estarás agradecido Porque vas a ser el mejor hijo de puta que han parido Pienso en mi futuro, voy seguro Nada puede contra este muro Causo humo, nadie puede contra este tren Porque como yo ninguno, wey Eso es mi futuro, voy seguro Nada puede contra este muro Causo humo, nada puede contra este tren Porque como yo ninguno, wey Como yo ninguno, wey Mi futuro está en mis manos Por eso no suelto nada Cada paso trazado pa' delante Nada de caer en picada La mirada arriba Distinguiendo los destellos He atrapado mis sueños Porque cada que me caigo Muero por tenerlos Sigo siendo el mismo hombre Con la misma hambre De comer cada pedazo Que mi mente expande Aparte, quiero lograrlo Quiero verlo Porque antes de morir Quiero que se tean cuenta Que me la partí por lo que quiero Soy sincero Con los demás Porque a cada que ve el daño que escalo Lo veo más cerca Brinco en la mierda Porque si mal huele Pocos se acercan Crecí mentalmente Me hice más fuerte Para cargar el mundo en mi espalda Como el valiente Físicamente no estoy tan mal Quierendo hundirme Pero soy un titán Después de la tragedia Viene lo bueno Como la trágica comedia No voy al infierno Pero quiero conocerlo Pa' cuando muera Irme contento Y saber Que el mundo es mío Por recorrerlo Porque quiero recorrerlo Lance Accelerao La nerao La nerao La nerao Gracias por ver el video.